Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos y bueno en este tutorial vamos a estar viendo lo que son unas uñas en tono negro con un poquito de rose gold y a la vez vamos a estar aplicando el foil, un foil muy floreado que todavía están para estas temporadas y pues que de todos modos aún están en esa temporada y muy en tendencia. Aquí lo que ustedes están viendo es que estamos aplicando el color negro, este color negro es de la marca Coco la verdad está muy padre esta marca esperando que si los pueden encontrar en sus lugares donde viven o en sus ciudades o países pues los adquieran chicas porque la verdad están súper padres, están muy pigmentados y bueno aquí con mucho cuidado vamos a estar aplicando la perla del área de cutícula ya que con estos colores que son muy oscuros tendemos a pigmentar mucho lo que es el área de la piel y también recuerden que se llegan a pasar a lo que es el área de piel, área de cutícula y la llegan a tocar por más mínimo que sea el contacto del acrílico con la piel, hay que limpiarlo para evitar lo que es el levantamiento prematuro de las uñas acrílicas y así tengamos una durabilidad mucho más grande. Aquí lo que hicimos es pues limpiar lo que son los residuos, limpiar el área de cutícula, un poquito los laterales pero recuerden que como les digo es muy muy pigmentado lo que es este tono, entonces también les recomiendo que antes de aplicar el tono negro apliquen una capa de acrílico cristalino en su uña natural para evitar lo que es la pigmentación pero a la vez tenga mucho más adherencia el acrílico de color hacia la uña pues acrílica ¿verdad? Aquí lo que hice es aplicar la primer perla del área de cutícula hacia punta tratándolo a difuminar muy bien ya que como les digo estos tonos están súper pigmentados entonces casi con una perlita tiene para lo que es a completar la base del tip y aquí solamente retiro otra vez residuos ya que en esta ocasión chicas ya que no les había estado grabando videos de uñas pues como que perdo la onda de cómo grabar los videos y pues otra vez voy a empezar a hacer diseños de uñas tanto tutoriales de uñas como los en vivos y como las story time entonces esténse muy al pendiente del canal recuerden que he estado flojillo solamente algunos días pero pues ya vamos a empezar otra vez con la misma pues sí con los mismos pues subiendo videos todos los días chicas para que me entiendan porque la verdad a mí no se me viene lo que es la palabra que quería decir entonces aquí ya por último en el dedo índice vamos a estar aplicando este tono negro aquí disculpen el desenfoque este solamente lo vamos a estar aplicando muy bien en área de cutícula recuerden que con la pura punta del pincel ustedes pueden ir formando la silueta circular de lo que es el área de cutícula y también recuerden limpiar muy bien chicas esto se los voy a estar recalcando aquí en este diseño ya que con este diseño estuve batallando un poquito al momento de estar aplicando las perlas en color negro y ya por último aquí en el dedo anular vamos a estar aplicando este color que es de fantasineos es de la colección rose gold es el pétalo de rosa algo así se le llama a lo que es este color y lo vamos a estar aplicando lo vamos a estar aplicando desde el área de cutícula hacia el área de punta espero que este diseño les guste chicas está un poquito medio rarito pero pues yo se los hice con mucho cariño recuerden que estas son unas uñas de salón unas uñas muy llevaderas para el día a día a la vez un poquito elegantes ya que lo vamos a estar complementando como les dije anteriormente con foil un foil floreado pero me hubiera gustado aplicar otro tipo de foil o sea floreado también pero un poquito más diferente al que estuve aplicando ya que se ahorita más adelante ustedes lo van a estar viendo como es que quedó no lo estuve aplicando uniforme el foil o sea no lo quise aplicar así como que uniforme quise que lo negro saliera por debajo también del foil así que más adelante ustedes van a ver la aplicación del mismo para que pues agarren una ideita más de lo que les puedo traer yo aquí a compartir después de haber hecho la aplicación vamos a estar aplicando vamos a estar encapsulando los dedos bueno las uñas perdón vamos a empezar a encapsular la uña del dedo índice desde área de peralte aquí como pueden observar hacia área de punta lo vamos a estar difuminando muy bien también recuerden que otro tip que yo les puedo dar o un consejito que les puedo aquí agregar en el video es que siempre que vayan a estar encapsulando lo que son las uñas que sean de un tono muy oscuro así como es hoy en el video del color negro hay que humedecer la base para evitar puntos blancos evitar burbujas en la misma y que nuestro encapsulado nos quede lo más uniforme posible recuerden también pincelar muy bien en el área de los laterales para evitar que la uña se engruece y así pierda la figura que queremos nosotros pues tener en el acabado en esta ocasión pues es una punta coffin también los tips que estoy utilizando son unos tips extra largos en punta estileto solamente yo les corto lo que es un poquito la punta para hacer la punta coffin y ya solamente les doy estructura o forma con la lima 100 100 las limas que yo utilizo chicas son las de fantasineos el buffer o el pues sí el pulidor es de fantasy también uso el de gc en estos en esta ocasión utilice el de fantasy pero pues ahí está el dato para las personas que me lo preguntan recuerden chicas que también los en vivos son lunes y jueves de a partir de las 9 de la noche solamente van a ser 40 minutos para que toda la que me quiera acompañar en el en vivo pues bienvenida y este muy cordial invitada y la que no pues que se lo pierda verdad pero pues bueno entonces aquí terminamos de encapsular aquí a continuación solamente aplico una perlita más en el área de cutícula para dejar bien encapsulada esta uña ya que contiene glitter y algún tipo de decoración y no la quiero lastimar al momento de limar una vez que ya aquí ya limé y pulí así es como quedó lo que es la lima y la pulida vean esos errores chicas que yo tuve en el dedo este que estamos aplicando el foil que es el dedo medio y en el dedo en el dedo índice también cuando ustedes no hacen un buen encapsulado que es lo que me pasó aquí en esta ocasión este en el área de cutícula cuando encapsulamos muy delgado es por eso que yo les digo que en esa área si va delgado pero no tanto al momento nosotros estar limando ya sea con la lima o ya sea con la maquinita o el drill como le quieran decir ustedes nos llevamos o nos pasamos a llevar poquito color de esa zona chicas aquí en estos vídeos pues no es tanto el lo que no es tanto el detalle puesto que yo lo puedo tapar con cristales en zona de cutícula pero en esta ocasión solamente apliqué cristales en la uña del dedo medio donde vamos a estar aplicando este foil y quise dejar ese detalle para que ustedes mismas vean que todos tenemos errores que al momento de encapsular debemos dejar un poquito más grueso el área de cutícula no tanto pero si un poquito más grueso para el momento de estar limando evitar llevarnos lo que es ese pues pedacitos de acrílico del color y este pues evitar evitar este llevarnos y que nuestra aplicación se vea fea en esta ocasión a mí no me gustó mucho lo que es el área de cutícula aquí se los recalco porque yo sé que 23 van a empezar a decir con que el área de cutícula pero pues por eso les estoy recalcando que si fue mi error fue un detalle que me quedó pero pues el vídeo ya estaba hecho chicas y lo que importa es el diseño aquí ustedes pueden ver que yo el foil no lo apliqué uniformemente o sea completamente así en la uña o completamente que tapara muy bien todo porque quería que se viera como que esa sombra negra por debajo del foil entonces es por eso que yo dejé si se fijan en el dedo meñique también como alrededor de cutícula le dejé un poquito como de espacio en color negro alrededor solamente que aquí no enfoca pues los dos lados verdad y aquí en el dedo medio solamente estuvimos aplicando así como que a un lateral de la mitad hacia punta entonces ahí no me quedó muy muy como les puedo decir no me quedó así como que muy derechito lo que es la división del foil donde le quise hacer la división de la media uña hacia punta entonces ahí lo que yo hice o lo que les aconsejo que ustedes también hagan si les llega a quedar así el foil o una línea que no les guste y que ya no la puedan quitar o porque ya tienen casi terminado el trabajo apliquen cristales en esa zona y eso es lo que les va a ayudar miren yo aquí voy a tapar ese error con esos cristales que es número 8 y número 5 los vamos a aplicar en diagonal solamente y el número 4 perdón para ir tapando la imperfección los cristales yo los pego con el mismo gel de foil aplico el gel de foil una capa delgada aplico una capa del top gel ya para darle finalizado y este antes de meter a curar la lámpara obviamente pues acomodo los cristales lo mejor que se pueda aquí como pueden ver se me movieron 3 y aquí vengo a acomodarlos para evitar que que queden chuecos ya una vez que los metí a curar la lámpara yo los meto por un minuto en mi lámpara o a veces por 30 segundos porque mi lámpara es de 48 watts seca tanto como gel de UV y LED entonces pues ahí está el dato y aquí solamente estamos dando finalizado con el top gel de elegance recuerden que es el que más me gusta y aquí a continuación les voy a enseñar el resultado final recuerden aplicarse una capita de aceite para cutícula en la zona de cutícula para evitar que se vean reseca las uñas ese es el resultado final vean el detallito ahí está el detalle chicas pero yo la verdad no quise quitarlo que este detalle y pues nada me voy a despedir del vídeo no sin antes decirle que se suscriban a este canal clique en la campanita de notificaciones déjenme sus comentarios que tal les pareció este diseño si les gustó o no les gustó síganme por instagram y pues denle en su like si les ha gustado el diseño nos vemos hasta el próximo vídeo Chayito Valdez 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 Chayito Valdez